In a few minutes, para en unos minutos, in two days, para en dos días, in the sixties, en los años sesenta, in the twenty first century, en el siglo veintiuno, in the morning, por la mañana, in the afternoon, por la tarde, in the evening, por la noche, in nineteen seventy five, en mil novecientos setenta y cinco, in time, a tiempo. El alfabeto en inglés tiene veintiséis letras. Aquí vamos a aprender a pronunciar cada una de ellas. Empecemos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, Z en el Reino Unido.